buen día chicos qué tal cómo están el día de hoy les traigo un producto distinto algo diferente qué problemas siempre tenemos o qué dudas siempre se nos genera con la prótesis flexible se puede reparar no se puede reparar bien les voy a mostrar algo este cartucho de sabilex flex y acril nos permite hacer reparaciones en acrílico auto o en acrílico termo este cartucho tiene que llevarse 25 minutos en la máquina para que se caliente o sea hacemos lo de siempre calentamos la máquina 15 minutos ponemos el cartucho calienta 25 minutos y lo más importante respetemos siempre las indicaciones del fabricante tiene que calentarse a 280 grados así que chicos para cada tipo de trabajo que ustedes tengan que realizar esta marca les ofrece un producto distinto en este caso estamos utilizando el color pink a f4 si fíjense en que en la caja trae distintas tonalidades y nos tiene marcada indicado el color que vamos a usar es un cartucho de 25 milímetros que son las que usamos en las máquinas manuales y el cartucho es largo eso hay que tener en cuenta chicos es si ustedes van a hacer una inyección de una parcial y la boca como en este caso el trabajo es de mi alumna ahora colega porque ya egresó soledad bobadilla es una boca grande entonces no podemos usar un cartucho chico vamos por un cartucho mediano o grande siempre a veces es preferible que nos sobre un poquito del cartucho y no que nos quede lugares a donde el material no haya llegado tengamos en cuenta todas estas recomendaciones en este caso nosotros volvimos a utilizar separador marrón lo dejamos así limpiamos los dientes con un cotonete como número para sacar el separador y lo que tienen que estar siempre seguros de que nada se mueve ni los dientes ni que hay restos de yeso sueltos dentro de camufla vamos a esperar el momento de la inyección pero en este caso vamos a inyectar un producto distinto como dije anteriormente permite reparaciones que eso es algo que mayormente cuando el odontólogo nos manda una prótesis flexibles terminamos colocando acrílico auto que a largo plazo se termina separando porque hay materiales que no permiten la adhesión de acrílicos con flexible si ustedes quieren saber cómo se repara una prótesis flexible van a mi canal de youtube y ahí van a encontrar una lista de reproducción que dice flexibles y ahí tienen todo el paso a paso de cómo van a reparar una prótesis flexible les doy un tips el secreto de una buena reparación en flexible es el interdental y pegamento a la gotita no les digo más nada los dejo que sean curiosos que vayan al canal de youtube y lo investiguen ustedes solos muy bien chicos entonces el día de hoy hemos inyectado o vamos a inyectar un sábiles flex y acrílic que permite reparaciones con acrílico auto y acrílico termo si este vídeo te gustó le vas a dar like le van a darle a y compartan chicos vamos y nos encontramos en un próximo vídeo aquí en mi canal de youtube escuchen esa música del fondo escuchen les voy a dejar el link para que conozcan a la banda que son unos amigos de acá del laboratorio besitos para todos listo vamos a abrir el trabajo para ver cómo queda acá de las vetas las espalancas de los dos lados al mismo tiempo y de atrás acá chicos este es el proceso donde la mayoría de los alumnos técnicos tienen sus problemas a mira qué lindo y ahora lo vamos a sacar con un palito fíjense acá se ve el yeso azul y tiene transparencia si no quedó re bueno ahora lo vamos a sacar del modelo vamos a ver cómo queda muy bien giramos girar modelo así vamos adentro de la pileta acá es donde todo el mundo dice vas a romper la prótesis no pasa nada chicos no pasa nada si lo hacen correctamente genial sostener fuerte bien la mayoría se olvidan que el tejo tiene que recuperarlo así que lo van a buscar a la basura si lo tiraron este tenés ahí ella me ayuda con las cosas aprendan chicos ven ayuda a la profe a acomodar las cosas perfecto y ahora les voy a enseñar un tips saca el tejo saca lo del yeso les voy a enseñar algo siempre le sumo algo yo no puedo quedarme callada me dicen no muestres no muestres no cuente qué hace gaby va y se los muestra esa gente mezquinita de conocimiento que no quiere compartir sacarlo y ahora qué vamos a hacer no dejalo estaba así así lo vamos a dejar sí y lo vamos a golpear bájale se partió el yeso si se partió abrile abrile un poquito más no quiere bueno entonces no insistimos porque podemos romper la prótesis entonces vamos con la cizalla no siempre todo nos sale como nosotros queremos pero siempre empieza por acá con las partes más finas ahí va busca siempre puntos de apoyo fino siempre la mano detrás de la pinza para que haga más fuerza si va para ajustarse adelante tenés menos fuerza en la pinza la pinza a distancia trabaja mejor no sigue insistiendo en los puntos finos pero no agarres cantidad de yeso no así pero está bien acá le va un tip para ustedes chicos también si yo agarro así el ancho del yeso es mucho pero si yo voy pellizcando pequeñas porciones así se hace mamá y ahora viene la parte más linda que es pulir bueno ahí ya es otra historia pero yo lo que quería mostrar es la traslucidez del material como queda si miren eso es importantísimo fíjense en que tiene brillo si miren limpio el yeso tiene brillo eso es importante porque sabemos que ahora con un poco de papel de lija esto queda espectacular y después más adelante cuando ella traiga el trabajo todo pulido y terminado yo voy a ir subiendo fotos para que vean cómo quedó el trabajo final muy bueno si este vídeo te gustó ya sabes darle like compartirlo muy bien sale escuchen ahí atrás la música como se llaman mister mister yo les voy a dejar el enlace para que lo vean en youtube y vamos a ayudar a nuestro amigo a que crezca esa banda de música yes otro bueno мои Türkiye t y lo Y Gracias.